El gobierno dominicano informó que Estados Unidos y Jamaica permitirán a los dominicanos la exportación de coco de agua y aguacate, una noticia que viene a reforzar los aportes que ha hecho esta gestión gubernamental a favor de los productores agropecuarios. La información fue confirmada al Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de nuestro país, que dirige la ingeniera Rosa La Sala, por Ibrahim Shahir, jefe de AFIS UZDA, mediante una comunicación. Y el gobierno de Jamaica informó la noticia a través de notificación al ministro de Agricultura vía la embajadora dominicana en este país, Angie Martínez. El ministro Limber Cruz agradeció los esfuerzos de su equipo de Sanidad Vegetal, quienes diariamente dieron seguimiento a todos los temas de tratados de exportaciones comerciales por la gran oportunidad de negocio que se abre en la República Dominicana.